Hola, hola mis chicas y chicos, buenos días, buenas tardes. Espero que estén preparadas porque el día de hoy vamos a hacer una limpieza y depuración en toda la casa. Mis amores, me di a la tarea este año. Mi propósito es organizar y depurar y sacar las cosas que no necesito y también tener un poquito más de organización. Así que si tú estás como yo, buscando tips, energía o motivación para animarte, bueno, este video será para ti, así que tráete tu cafecito, ponte cómoda porque vamos a depurar y a limpiar varias áreas de aquí de mi hogar. Comencé por supuesto con tener la cama porque mis chicas y chicos, siento que lo primero al empezar, si tienes un tiradero ya por arreglar tu cama, tienes más oportunidades de ir poniendo la ropa que tengas que arreglar. Como siempre a mí, ustedes saben, yo les he dicho que de todas las cosas la ropa no me gusta arreglarla y es una de las cosas que no les quiero mentir, pero siempre casi tengo ahí la canasta de ropa que tengo que acomodar, principalmente las calcetas o por ejemplo como las toallas, todo eso. Acababa de lavar mi ropa de cama, por eso ustedes la ven ahí bien limpiecita, bien blanquita, lave cojines, todo, toda la ropa de cama completita, así que este día nada más arreglarla, a ponerle su perfume ahí bien rico, que ese perfume yo lo compré hace un tiempo en la tienda Marshalls y huele delicioso como a limoncito, así bien fresquito, delicioso. Tengo dos botellitas que ya casi me las termino, esa me encanta ponerle a las telas. Y miren, les estoy diciendo, me faltaba doblar las toallas, lo que menos me gusta, tenía toallas, tenía ropa interior ahí, en fin. Ya llevo la canasta, pongo a lavar la ropa y ahí la voy apartando. La que pongo en los ganchos es la que sale más rápido, pero la que es para doblar ahí se queda y no me gusta echarla, es mentira, es la realidad. Así que miren, también ahí en mi closet, ese estante del closet donde pongo los zapatos se quita y hacía un tiempo, bueno, ya ni me acuerdo desde cuando yo no lo había movido. Así que este día lo saqué, limpie toda la parte de atrás, el polvo, todo. Ustedes pueden ver ahí cómo le hice. Zapatos, fíjense que casi no tengo muchos. Pueden ver ahí cuántos pares son, nueve pares o doce, no recuerdo. Pero ahí son todos los zapatos que tengo para salir como así de zapatillas y eso. Tenis, botas, todo eso sí tengo muchos. Bueno, no tantos, ya también me he ido deshaciendo de varios que no me pongo y como casi ya no salgo así como a fiestas y eso, ya estoy más como en la casa. Bueno, que de hecho nunca fui muy fiestera, les voy a ser honesta. Yo casi siempre me gusta más estar aquí en la casa. Siempre tengo cositas que hacer aquí, me gusta disfrutarme, me gusta ver la tele, tomarme mi cafecito aquí. Más que está tan frío y ahorita ha llovido tanto que ustedes no se imaginan. También me puse a arreglar todo lo que son mis perfumes y todo. Que por cierto, este video ustedes lo van a mirar con el piso que teníamos antes porque este video lo tenía atrasado. Mis chicas, he estado teniendo problemas con la internet, pero bueno, ya ahorita ya está de regreso. Estamos bien, estoy editando bien a gusto. En fin, también ahí miren, me puse a limpiar todo lo que fue la parte de mi closet. Tengo un closet aquí en mi baño donde tengo toallas y todo eso como sábanas, no tantas porque yo casi no tengo sábanas. Que por cierto, una de ustedes me preguntó que cuando estoy lavando la ropa de cama, ¿por qué no la atiendo rápido? Porque tengo un solo set de sábanas de las que van abajo. Uno solo, yo no tengo más. Desde que hace años que empecé a tratar el minimalismo, que no soy minimalista de ninguna manera para nada. Pero esa es una de las cosas que adopté y no, ya no tengo yo nada de sábanas extras. Y este día también me puse a arreglar todo lo que son mi cuidado de la piel. Que tengo tanto, eso sí, yo en el cuidado de la piel sí me gusta invertir. Que me gustan como las cremas y todo, que casi siempre compro las mismas. Pero por alguna otra razón, se los juro que cómo se llena uno. Miren esos gabinetes como estaban. Ay Dios mío, esas gavetas estaban a reventar de tiradero. Me agarré una canasta y en ella comencé a vaciar absolutamente todo, pero todos mis amores. Que Dios Padre, yo no sé de dónde sale tanta cosa. Se los juro que yo no entiendo de dónde sale tanto. Este día me di a la tarea de limpiar todo y ir buscando, por ejemplo, esa banda es para el pelo. Yo no la uso y siempre, siempre para que se les haga más fácil, traten de hacer esto. Tengan una bolsa para la basura, bolsa, canasta, lo que a ti te acomode más. Una bolsa o canasta para lo que vas a regalar y una bolsa para lo que vas a donar. Así, por ejemplo, como yo mando cosas para México, por un decir, a moñitos o brochas que yo no utilizo. Por ejemplo, todos esos moñitos que me estaba poniendo en la mano, la mayoría los mando para México, para mi familia. Hay otras cosas que las dono aquí mismo en las tiendas de segunda. Otras cosas que las regalo a mis amistades y otras cosas que definitivamente son para la basura. De hecho, ahorita muchas cosas también fueron para la basura. Ojo, antes de que se me olviden, miren, ese es un trastecito que tengo para las pastillas y lo ocupé para lo que fueron mis liguitas y mis pasadores. Oye, no sé cómo ustedes le dicen los pasadores esos negros que se pone uno en el pelo. Y ahí en el baño me tardé horas arreglando porque saben que tenía tanto ahí. Dios mío, padre, muchísimas cosas. Entonces les digo, para que se les haga más fácil, tengan siempre sus canastas o bolsas separadas. También les estuve poniendo, esa es una gomita que yo compré en Amazon. Tú se la pones en la parte de abajo de cualquier contenedor que sea para organizar y ya con eso no se te mueve. Lo hice también en la cocina, lo puedes poner en un jarrón si tienes niño, animalitos y te da miedo. Miren, ahí les muestro que lo jalas y no se despega al momento. Lógico, si tú lo quieres despegar, eso no se pega por siempre. Si tú le haces con fuerza, lo vas a despegar sin ningún problema. No te va a maltratar para nada la superficie. Simplemente que ya no se andan moviendo porque eso es que abres el gabinete y se van todos los cajoncitos. Y con eso ya no. También ahí me di a la tarea de organizar todo. Por ejemplo, como poner a los cotonetes, que los palillos para los dientes. Y miren ahí cómo quedó de bonito, mis chicas. Simplemente mi cepillo, mis moños, todo lo que de verdad ocupo. Miren ahí, en esa parte saqué tanto que Padre Santísimo. Y ahí miren, honestamente, todo eso fue para la basura. Y no crean que porque lo quise tirar simplemente que hay productos que ya no me funcionan. Se quedaron a la mitad, otros ya estaban expirados. Así que decidí mejor de una vez tirarlos. Y algunos ya tenían poquito producto, pero ya no me funcionaban. No me servían, así que para qué dejarlos. Ahí también me fui a lo que fue la cocina. En la cocina, si ven este video, lo fui haciendo por partes. Porque en la cocina nada más me di a la tarea de arreglar como tres gabinetes. En otros videos les voy a mostrar cómo voy haciendo otras partes. Porque sería irrealista mostrarles que todo lo hace uno en un día. No se puede. Cuando tú estás depurando y organizando, créanme que toma horas. Inclusive yo que lo hago constantemente, me toma muchas horas, mis chicas. No es fácil porque también la piensas. Ok, esto lo ocupo o no lo ocupo. Para mí se me hace más fácil porque ya es algo que yo siempre hago. Pero yo te entiendo, es difícil como deshacernos de varias cosas. Y más que vas limpiando, organizando y todo. Pero lo que he comprobado que una buena organización te salva de mucho tiempo. Por ejemplo, hace ya dos años o tres años, organicé y compré todos esos organizadores en Amazon para lo que es mis cuchillos, mis condimentos. Y eso a mí me ha funcionado de maravilla. Hagan de cuenta que sí se desorganiza, pero como tengo ese sistema bien, todo lo vuelvo a acomodar y valió la pena esa inversión que hice en comprar esos organizadores. No sale barato para nada. Esto yo lo he ido haciendo con tiempo. Inclusive para mí, que yo soy creadora de contenido, hago este tipo de videos. Hay cosas que sí, no es que tan fácil que tú vas a comprar todo. Yo les he ido mostrando que compro las cosas poco a poco. Y a mí esos organizadores de bambú me hacen la vida mucho más fácil. Miren qué bonito queda. Y les digo de nuevo, se vuelve a desorganizar. Pero ya como tengo ese sistema, me es más fácil volver a organizarlo de nuevo. Así que les recomiendo que poco a poco vayan tratando de comprar sus organizadores para que les sirvan para mucho tiempo. Puedes comprarlos de tu preferencia, de acrílicos negros, blancos, de madera, como yo los compré. Hay unos acrílicos muy bonitos, pero yo los míos están buenos. Así que no los pienso cambiar por ahorita. Y también ahí me puse a llenar todo lo que fueron los condimentos, aceite, todo eso. Cuéntame qué sistema tienes tú. ¿Te funciona o no te funciona? Y recuerden que cualquier sistema que uno tenga se desorganiza porque son áreas que estamos usando constantemente. De hecho, una de ustedes me lo dijo el otro día en un comentario. Me dijo, Silvia, es lógico que las cosas se desorganicen porque son áreas que siempre estamos utilizando. Y es verdad. O sea, no siempre se va a mantener el orden perfectamente. No, porque son cosas que utilizamos, jalamos y de repente estamos apurados. De repente estamos cocinando y no te vas a preocupar al momento de hacerlo. Dices luego. Y en ese luego pasan días, meses. Y de verdad, como los días pasan tan rápido, créanme. Se los digo yo que para mí siento que los días se van rapidísimo. Y esa aspiradora se las he recomendado. Mis chicas, no, no, no. Es aspiradorcita. Tiene conmigo dos años y es mi mejor compañera a la hora de la limpieza. Porque es tan compacta, pero tiene un poder muy bueno. Apenas estaba al 40%. Se las voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Y también estuve poniéndole a todo esas gomitas que son el pegamento. Les voy a dejar el enlace de ese pegamento también que tú le puedes poner a cualquier superficie. Miren, le estuve acomodando a todo lo que fueron mis organizadores. Y así ya no se me andan moviendo de lugar. Quedan perfectos. Y así ya no se me andan moviendo de lugar. Y así es como va quedando ahí ese gabinete donde tengo todo lo que son cucharas, tenedores, también tengo cuchillos. Y ese es el final. Miren qué ordenadito quedó. Se mira tan bonito. Ahorita salió, lo quiero dejar así abierto. Cada vez que organizo y también tú lo comprobarás, uno quiere quedarse ahí pegada mirando porque se mira tan bonito todo que de verdad me encanta. Ese gabinete de arriba se los muestro. Que ese gabinete ahí literal ni lo tengo que tocar porque ustedes saben yo casi no tengo muchos trastes. Tengo poquitos. Y también ahí organicé la parte de abajo de lo que son mis cacerolas. Ay Dios, ahí sí tengo varias porque ustedes saben me gusta cocinar y luego de repente hago tres o cuatro comidas y las necesito. Así que esas sí las tengo que tener. Me puse también a dividirlas un poco. También tengo esos que son como unos pegamentos para poner lo que son las tapas en las orillas de las puertas de los gabinetes. Pero saben qué, honestamente las he puesto, le cambio el pegamento y se me caen. No sé si mis tapas son muy pesadas o no sé si porque son esas de Royal Prestige son un poquito pesaditas pero se me caen. Y así es como dejé todo lo que son mis cacerolas que no son todas. Tengo todavía más pero ahí son las que más más utilizo de todos los días. Y este es al otro día. Esto me puse a organizar lo que fue mi maquillaje porque ya el día anterior yo había organizado pero me quedé con ganas de más. Yo siempre mi maquillaje lo he tenido en esa bandejita que ven ahí esa blanca. Bueno no siempre pero de un tiempo para acá. Pero decidí que también quería depurar y ahora lo acomodé en ese gabinete. En ese cajoncito puse mi maquillaje. Ahí pueden ver tengo mi rubor, un paquetito de sombras y lo que es mi bronceador. Mis brochas, mis cremas y es todo ahí. Todo en un solo gabinete lo que es mi maquillaje completo. Ahí pueden ver que estaba mi maquillaje completito. Y también este día quise darle un poquito de decoración a mi baño ya que estaba muy triste. No tenía nada, no flores, nada. Así que decidí también, dije voy a hacer una limpieza y también sirve que vuelvo a reacomodar todo a ver cómo quiero que quede. Y hace años les puse un video que es de los más famosos en mi canal. Cómo mantener tu baño limpio siempre. Yo siempre tengo esa bandejita con mis productos esenciales. Ahí ya sea clorox para desinfectar, el jabón para el baño, toallitas, siempre en una canastita cerca del baño para que así se me haga la vida más fácil. Este día también limpie paredes de arriba, lo limpie de abajo, en fin. Este baño había quedado tan limpio que ya me hace falta otra limpieza porque ya esto lo hice ya hace como dos semanas, mis chicas, les soy honesta. Y necesito otra limpieza, quizás no así de profunda, pero sí una limpieza que me hace falta. Ahí le coloqué este jarrón y le coloqué también estas hermosas flores rositas muy bonitas para esta temporada. Miren, son esas hortencias bellísimas, están preciosas. Así que espero les haya gustado este video, que se hayan inspirado. Cuéntame si tú también quieres hacer depuración en tu casa. Espero se hayan motivado. Nos vemos hasta la próxima y adiós. Bye, adiós. Bye. Chau.